Sí, la verdad que digamos que está muy complejo todo, está muy complejo se predecía un poco que los primeros meses de este año iba a ser marzo, abril espero que se termine un poco pronto y veamos la luz un poco pero bueno, la empresa hoy está trabajando está trabajando lo que sí por ahí han bajado obviamente un poco sus ventas y están a la expectativa de, yo creo que como todo el mundo del día a día, de qué pasó con lo que yo hago si lo puedo vender, si el tema también de la compra de insumos es completito el tema, digamos, que por ahí golpea a las empresas o a una pyme o a cualquier trabajador independiente digamos, es muy complejo en todo sentido porque por ahí le aumenta todo no le llegan en tiempo y forma los insumos por ahí produzco y no puedo colocar mi producto ver qué pasa si realmente cuando se abran las importaciones también eso yo creo que va a ser un impacto desde mi punto de vista también para la parte laboral ¿no es cierto? porque el producto nuestro, el producto como que va a mermar también o sea que... pero está muy complejo, está muy complejo el tema y bueno, seguimos dialogando con la empresa todos los meses o una, mínimo una reunión para ver cómo se sigue la cuestión pero bueno, es el día a día porque, o sea, estamos en una incertidumbre total digamos, como creo que todo el mundo tenemos que hacer un pequeño tiempo que es el tiempo que no puedes hacer que te llengan, que tú puedes hacer que te llengan, que tú puedes hacer la lengua, que tú puedes hacer que te llengan, que tú puedes hacer